Estamos juntos con Carlos Álvarez y Jorge Benavid en Mate, se derriza hoy a las 9 de la noche con Don Viento y Rómulo. Vamos, Paty, saca a Paty Sonto, seguí con dificultad, viene el Mate, para acá ahora, Vanessa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora ven aquí el nivel de gol!